Un nuevo hito marcó el destino Nahuel Buta. En Traillén, una de las cinco comunas que integran el proyecto, se lanzó oficialmente a la plataforma web www.destinonahuelbuta.com, en la que se podrá encontrar información relevante sobre las distintas experiencias que existen en este destino para la toma de decisiones turísticas, información sobre el patrimonio, la multiculturalidad, la gastronomía y la naturaleza endémica de la zona están a disposición en esta nueva página web. Lo que estamos haciendo acá es cómo entregamos este destino desde su riqueza en diferentes áreas, cómo potenciamos la unión de las municipalidades de Nahuel Buta y en ejes bien importantes como son el tema patrimonial, el tema gastronómico, el tema multicultural y nuestras riquezas naturales que tenemos en nuestra zona. Pero por sobre todo lo que uno busca cuando levanta este tipo de ofertas es vender experiencias y lo que queremos hacer es vender esta experiencia en Nahuel Buta, es potenciar esta experiencia de esta zona. Página web que además contribuye a la definición de políticas en el sector público, la gestión de iniciativas innovadoras al desarrollo del turismo local y para el mundo privado, empresarios, emprendedores, investigadores, organizaciones gremiales, entidades académicas, públicas y privadas. Pero, ¿qué se puede encontrar en la página? La página web visibiliza cuatro experiencias que pueden desarrollar las distintas personas que quieran visitar el territorio, asociadas a naturaleza, endémica, gastronomía, multiculturalidad y patrimonio. Ahí van a encontrar tanto proveedores, empresarios y también algunos atractivos que tiene el territorio que son más que Capitán Pastene y el Parque Nacional Nahuel Buta. En la misma línea de brindar mayores y mejores datos sobre este destino verde se inauguró en Traillén uno de los 10 tótems que permitirán acceder a la información a través de códigos QR. Estamos muy contentos y esperamos seguir manteniendo lo que hoy día es Nahuel Buta. Acá hay mucha gastronomía, hay patrimonio, que quizás no para todas las personas que no conocían esto hoy día van a tener la oportunidad de conocerlo, así que estamos muy contentos de poder hacer esta actividad acá. Proyecto destino Nahuel Buta que lleva adelante el gobierno regional de la Araucanía y que es ejecutado por la Universidad Autónoma de Chile con el trabajo de las comunas de Los Sauces, Purén, Angol, Lumaco y Traillén. Sigue avanzando. Así que felicitar en realidad el trabajo que se ha realizado desde los municipios, con la Universidad Autónoma, con el sector privado, porque cuando se logran estas alianzas es donde se provocan estos buenos resultados. Como gobierno regional, contentos de poder estar en esta línea de trabajo. Creemos que esta zona de nuestra Araucanía tiene que llenarse de buenas noticias, tiene que mostrar su potencial. Potencial dentro de la provincia de Mayeco, zona con sendos atractivos turísticos y proveedores de servicios dentro de su territorio. Impulso real a la promoción del destino inmerso en la cordillera de Nahuel Buta aquí continúa marcando hitos y posicionándose como uno de los 100 destinos verdes sustentables del planeta.